Esta semana en Conecta Ciencia, los doctores Pablo Pancardo y Carlos Ronquillo, profesores e investigadores de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, nos hablarán de los sistemas inteligentes en la vida cotidiana. Conoceremos el uso de una aplicación diseñada para la evaluación de la conducción vehicular a través de sensores inteligentes. Conecta Ciencia, estreno miércoles 2 de noviembre, 18.30 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Retransmisión, viernes 9.30 horas y domingo 17.30 horas. Legado UJAT. Estudio en la Duda. Acción en la fe.